El rector electo de la UADI, Dr. José de Jesús Williams, ofreció una entrevista a Grupo Megamedia donde habló acerca de sus planes a partir del 1 de enero, fecha en la que toma posesión del cargo. Además, Williams habló de sus planes para con los estudiantes, el proceso de elección y aclaró las opiniones que se vierten en las redes sociales sobre su vinculación a un partido político. ¿Qué esperan los estudiantes del nuevo rector? Van a encontrar a un rector preocupado, ocupado, comprometido con su universidad, comprometidos por darles la mejor atención, comprometidos con darles la mejor formación, que ese es el compromiso que tenemos como universidad. Y por supuesto nuestra prioridad son ellos, lo he comentado, la razón de ser son nuestros estudiantes. Y en ese sentido nosotros nos preocupamos en los programas educativos, de que sean programas educativos de calidad. Nos preocupamos de darle los servicios y acercar los servicios a nuestros estudiantes para que tengan un tránsito lo más tranquilo posible en su vivencia, en el aula, en la universidad y que puedan egresar y se sientan satisfechos. En las redes sociales lo vinculan con un partido político. ¿Qué nos puede decir al respecto? Pues yo soy José Williams, soy un universitario y la universidad, como he comentado, dentro de su universalidad atiende a los diferentes partidos. Tan es así que la universidad ha tenido la oportunidad de recibir diferentes figuras de partidos políticos con la intención de compartirlo con la universidad, con los universitarios y por supuesto compartirlo con la misma sociedad yucateca. Entonces en ese sentido hay que tener muy claro que la universidad es de la comunidad, la universidad es de los yucatecos, la universidad es de la sociedad yucateca. Y en ese sentido a ella nos debemos. Y nosotros trabajamos con todos los partidos, trabajamos con todas las administraciones por el bien de la universidad, por el bien de la sociedad yucateca. ¿Qué opina del proceso en el que resultó electo? La universidad es universalidad. La universidad habla de diferentes puntos de vista, diferentes ideas. Lo que sucedió el día de ayer marca la pluralidad, marca la autonomía de la universidad y marca y demuestra hacia la universidad y hacia la sociedad que hay diversidad de propuestas, hay diversidad de opiniones y son respetables. Pensar en represalias, eso no va con José Williams. Para José Williams hoy, el día uno es trabajo, es el compromiso que yo ya adquiero y que voy a adquirir oficialmente el 1 de enero del 2015 con la comunidad universitaria, un compromiso que voy a adquirir en el 2015 con la sociedad. Entonces para mí es la suma de todos y cada uno de los universitarios. En su momento lo he comentado, voy a aprovechar también para comentarlo, vamos a estar revisando por supuesto las propuestas de los dos candidatos y estoy seguro que hay componentes, puntos importantes que pueden ser incorporados a la propuesta que tenemos para fortalecer esta propuesta universitaria.